hola hola bienvenidos a mi canal la receta tianita hoy les traigo una rica receta de una rosquilla los rosquetes espero les guste y los invito a ver el paso a paso vamos a ocupar aquí dos tazas de harina todo uso vamos a ocupar un huevo aquí yo tengo media taza de agua tibia con una cucharada de levadura y una cucharada de azúcar vamos a dejar reposar de unos 10 a 15 minutos hasta que doble su volumen mire qué bonita está esta levadura me vamos a echársela también tal vez necesitemos un poquito más de agua no lo sé vamos a ver qué dice está vamos a echar una dos tres cuatro cucharadas de manteca vegetal o sea 57 gramos de manteca vegetal vamos a echarlo aquí un poquito de levadura también se la vamos a echar vamos a echar vamos a integrar la toda bien integrada y regreso con ustedes porque esta cosa hace mucha orgullo vamos a y vamos a batirla aproximadamente unos 10 minutos para que se integre toda la masa yo aquí me le hizo falta una cucharada más de agua yo le agregue una cucharada más de agua ustedes vayan viendo vayan viendo cómo les va quedando la masa miren la textura miren qué bonita así tiene que quedar la masa y la vamos a amasar y la vamos a dejar reposar por unos 30 minutos vamos a dejarla amasar por unos 30 minutos vamos a reposar por 30 minutos esta masa lleva tres reposos miren qué bonita quedó vamos a echar un poquito de harina aquí le vamos a poner un plástico y la vamos a dejar reposar 30 minutos hasta que duplique su tamaño ya tiene media hora yo la metí en la estufa para lo calientito de la estufa que me le diera calor para que subiera rápido ok miren aquí está voy a hacer esto para acá miren fíjense como la parto así la vamos a hacer a partir vamos a sacar los pedacitos si ustedes quieren hacer más solo duplique la receta ok mire vamos a la vamos a llevar a una cazoleja porque éstas van a ir a reposar de regreso así la movida amasando los todos me metemos acá la otra acá acá listo y sólo le hacemos así al principio no me quería agarrar porque tenía harina ahí ven esta la llevamos a reposar unos 10 o 15 minutos no es que vamos a dejarla reposar mucho tiempo sino solamente para que como la acabamos de mover entienden entonces necesita que ella vuelva a estirarse ok 15 minutos ahora vamos a hacer esto me voy a echar un poquito de ya vienen las manos vamos a hacer un hoyo acá y la vamos a ir poniendo en la cazoleja vamos a ir redondeando ven ven ¡Gracias! 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 Vamos a ir redondeando la y la vamos a poner así y vamos a tratar de abrirla un poquito ¿Ven? vamos a ir emparejando la toda y esta la vamos a llevar a reposar otra vez hasta que duplique en su volumen a reposar miren que bonitas quedaron las tuve 30 minutos para que duplicaran su volumen hoy lo llevo a la estufa a 320 por 15 a 20 minutos vamos a ver cuánto tiempo se está ok ya estuvieron las rosquillas o los rosquetes hoy vamos a hacer el el jarabe aquí tengo dos tazas de azúcar y una taza de agua voy a vamos a moverlo bien así porque miren se me dio sentado porque la tenía remojando ok aquí vamos a echarle color rojo un chorrito de color rojo un chorrito de color rojo para que agarre el color ok y aquí tengo esencia de fresa voy a echarle voy a echarle una dos tapitas ve dos tapitas porque es una esencia vamos a revolver bien esto y vamos a dejar que herva para que se haga que se haga la como les digo la jalea que quiero hacer o la o el sirop si es un sirop ven vamos a dejarlo que que herva y regreso con ustedes está consumiendo ven no tiene que quedar ni muy duro ni muy suave ya está casi a punto de hilo así vamos a ir metiendo yo voy a apagar yo voy a apagar el juego ven así la vamos a ir poniendo voy a seguir haciéndolas todas y regreso con ustedes miren así quedaron nuestras roscas o rosquetes como le quieran decir miren están miren como están fresquitos miren miren ven así queda bueno yo espero les guste se suscriban a mi canal me regalen un dedito arriba tengo que quitarla de aquí porque ya se me rompió me regalen un dedito arriba compartan mis videos si les gusta y mis amores hasta el próximo video chau chau